bueno bueno saludos para todos los que van a ver este vídeo ahorita nos encontramos en este parque ahorita vamos a ir aquí para la orilla del lago aquí a ver qué es lo que encontramos pero aquí vamos a irnos por por esta jungla porque aquí tenemos que buscar mapaches, kuzucos águilas, osos qué bonito está este lugar mire qué bonito está aquí para abajo yo creo que aquí para abajo vamos a ir a encontrar un lugar a donde vamos a volar el drone para ver qué a ver si encontramos un lugar bonito aquí para grabar ahorita sólo nos estamos encontrando con estas gradas para abajo vamos a irnos por aquí por este lado aquí dice que se puede bañar uno dice mira dice no hay lifeguard pero usted puede nadar at your own risk no hay pets allowed licor y no puede fumar excepto excepto areas all right ahorita vamos a ir a buscar aquí un lugar en donde podamos ir echar una una araña y vamos a buscar un lugar en donde podamos volar el droncito cuando hayas encontrado en algún lugar aquí aquí para allá está muy cerrado para allá vamos a irnos por aquí ahorita andamos gracias como se llama este parque? es llamado sasamá park sasamá? sasamá parque sasamá parque volar el dron pero bueno vamos a ahorita vamos a buscar un lugar en donde grabar el lago pero no hay algún acceso por aquí en donde se pueda grabar el laguito pero ya lo vamos a encontrar aquí está bueno bonito a ver si no me dé no me dé barranco aquí ya encontramos un medio lugar en donde se pueda utilizar más este lago y aquí vamos a levantarlo para ver cómo está el lago para ese lado yo creo que allá donde se mira al otro lado hay una parte donde se puede levantar levantar el dron pero ahorita vamos a necesitar otro acceso ya vamos a volar el dron aquí en este lago lo vamos a sobrevolar a ver a ver qué pasa verdad estarcita bueno vamos a ir caminando bueno vamos a pasar por aquí porque tal vez por el otro lado encontramos un acceso para para volar el dron para volar el gurrioncito a mí siempre me gusta meterme a estas montañas porque me trae un montón de recuerdos cuando me meto a caminar a estos lugares y puedo ver los árboles los palos caídos los palzones de los palos que se han volteado ¡Gracias! Ya se me perdió mi acompañante. El acompañante se me perdió por aquí. Se va a quedar perdida aquí en esta jungla. Veniendo aquí en el verano para nadar y todo eso es super nice. Allá va a haber espacio para volar el drone. Aquí hay más espacio. Vamos a ir por aquí. A meterlos en este lugar. Este lago no tiene espacio. No tiene playa. Hay pocas playas para despegar el drone. Pero vamos a ir a buscar un lugar allá. Aquí del otro lado está otra. Venga para acá. Ahora vamos a ir para el otro lado porque creo que le vamos a dar vuelta a este lago. El puente roto le llamo yo. Hace cariño que se marchó. Miren qué bonito. ¿Cómo encontramos este lugar? Yo. Lo pueden encontrar en Google o en Google. Y ahí le va a poner el nombre de este lago. Así que ahorita vamos a ver si podemos volar el drone en algún lugar. Pero ahorita hay un montón de gente aquí. Vamos a ir a buscar donde haya más o menos personas para poder volar el drone. Le vamos a ir a dar la vuelta allá por aquel lado. Y creo que vamos a ir allá. Ya. Aquella piedra que se mira allá. Ya. Le vamos a ir a dar la vuelta y nos vamos a ir por aquí. Oiga. Aquí hay una tienda de cantantes. Para venir aquí allá. Sí, no. Aquí está bien bonito para marcar. Aquí está súper helado. Sí. Vamos a ir a buscar. Mira, aquí van los gos. Ahí están, y los gos. Hola, gos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Busito! ¡Ey, eh! No pues no me quiere, mira. ¿Es lo que me quiere? ¡Ay, es lo que me quiere! ¡Ay, piquetera! ¡Tócalo! ¡Tócalo! Dibújela y de último le toca el... Y aquí no habrá baño, acá la... Yo creo que quizás iba a verlo. Porque no hay baño ahí. Qué bonito el paisaje, pero está muy fuerte el sol. Ahorita... Aquí están otros dos, miren. ¿Ya lo vio? Estos dos son varones, miren. Ay, mira qué bonito. Ah, ella está durmiendo, miren. Se le perdió una pata, miren. A los dos le falta una pata, miren. No. Sí, miren, una tiene, no más, miren. No. Sí. Agáchase ahí, miren. No, solo tiene una arriba. Tiene una arriba. Ya. No, yo creo que... Yo creo que le volaron la pata. Ay, no, y la tenía escondida. No, no. Ah, ahorita. Vamos a... Vamos a ir para el otro lado. Vamos a ir si... A ver si... ¿At the end of the trail? Ya. Pero ahorita lo vamos a ir a... Estos caminitos. Ah, no, me mandó a... No, solo... Ah, voy a parar acá, solo a grabar. Ven aquí un poquito. Aquí, para arriba, miren. Qué chulada, miren. Ya, también, espera. pero se siente el ladito todavía mire aquí qué bonito está este gran barranco mire aquí está un lechadero mire hija aquí está una cueva de una cueva de tu supo de oso quizás es de oso y ahora para salir a ver si podemos volar el dron aquí por este caminito que vamos por aquí vamos a encontrar el lugarcito en donde vamos a poder sacar un vídeo con el dron así que yo creo que por aquí vamos a ir buscando el lugar aquí creo que va a ser el lugar mire el lugar mire el dron aquí aquí quiero que va a ser el lugar mire el dron aquí mire el dron aquí están en la mancha caminamos para la montaña mire el dron aquí a mí me lo que me gusta es esta montaña y yo creo que yo creo que hay awesomeío para que camina par encima minera mire a r mire el dron aquí me lo che me gusta es esta montaña y yo creo que hay un trío para caminar todas las cosas escormento ok mire, no sé aquí no hay nesta conㄱ Esa piedra está dentro del lago. ¡Mira el lugar! ¡Mira cómo está el agua de Clarita! ¿Habrán pescados aquí? ¿Posible? ¡Que bonito! ¡Mira hasta este lado! Ok, vamos a darle vuelta. Tenemos que buscar un lugar en donde podamos despegar el drone. ¡Mira! ¿Dónde, despegamos de aquí? ¿Dónde, despegamos de aquí? No, ¿verdad? Está abajo de la rama. Para regresarlo hasta aquí. ¿No quieres ir ahí abajo? Aquí. ¡Venga, vamos! ¡Mira! ¡Mira qué bonito está aquí para bañarse, mi hija! ¡Sí! ¡Qué chido! ¡Qué bonito está! ¡Mira el agua! ¡Clarita el agua! No va a decir eso, es vocal. Los hipotes de este tiempo salieron un estado cambiado. Voy a pararse a la par de la piedra Ahí contra la piedra Pégase aquí a este lado Para decirle Así la quería tener Así la quería tener contra la piedra Y esta la puedo tomar foto Ah no, no con este Bueno Bueno, ya Ahorita Vamos a hacer Un selfish 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 Yes Selfish Diga algo Diga me I'm posing Oh wow Look at this tree Mira Vamos a subirlo Para tirarlos a la posa No Ahorita vamos a hacer Una bonita vista Ahorita vamos a ponerlos aquí De espalda Y vamos a sacar una preciosa Vista por ahí atrás Así Y ahí estamos viendo la Hermosura Del lago Bueno Vamos a darle vuelta a la cámara Para caminar Para el otro lado Porque no hemos encontrado Un acceso En donde podamos Levantar el dron No Eso es Eso es No ¿Eso llegó muкусidad? Madre que bonito está Esta agüita Cristalina Pero no se mira ni un Ni un pescadito Ni uno Que sea para remedio Si aquí ahorita alguien Estuviera deseando un pescado Si alguien estuviera deseando un pescadito Ahorita Y lo vinieramos a buscar aquí en este lago Malpare La que está deseando un pescadito Porque no se mira ni para remedio Un pescadito aquí Bueno espero de que encontremos Un lugar por este lado donde andamos Para levantar el drone Y si no nos vamos a ir para el mismo lugar donde estábamos Para levantar Es posible que allá al otro lado podamos encontrar un lugar No vamos a caminar aquí para arriba en esta montaña No you can go by yourself I'm ok I'm ok Tienes miedo a los osos Tienes miedo a los osos A los osos Osos No 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 solo vamos a A grabar un poquito esta montaña Estás buscando un lugar donde volar el drone No 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 Veis Veis Que hay espacio Yo creo que por aquí necessavo De aquí creo que le vamos a poder levantar Aquí le podemos levantar ya que lo levantamos de aquí lo vamos a levantar levantar de aquí estas mire que mire sol mira el solito ya que ellos están chupando tienen carne dónde está mi Ñango digas, voy a decirle dónde está mi Ñango chuchu puta vamos a ir a ver al gus el gus el papá de los gusitos gus y gus y gus 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 vamos a ver ahorita aquí después de los gus vamos a levantar las camaritas gus puta que chulada de foto de paisaje este es este es el atardecer gus gus ya te van a pegar una mordida te van a pusar otro pelón en el lomo no 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 bueno y aquí mire tenemos un laguito de agua donde vienen a buscar lumbrices Los mus, los lumbrices, los tuncos de monte, y aquí vienen a rascar y a bañarse, pasar Ok, ahora ya para donde vamos? Al carro. ¿A qué vamos a al carro? A ir a la casa. ¿A ir a la casa? ¿A comer? Yes. ¿Comida? Ya. Porque yo tengo hambre. Bueno. Un minuto acá. Aquí. Entonces mire, aquí es donde vienen a rascar los kuzucos. Ya se. Mire aquí. Mira el lugar. Mira el lugar. Aquí es donde vienen los kuzucos a rascar. Bueno mis amigos, este es el final ya de los videos. Ya saqué dos videos con el drone. Así es de que ahorita vamos ya de camino. Y ahorita ya se hizo tarde. Son las 4 con 5 minutos. Hora de Vancouver, Canadá. Así es de que por lo tanto vamos a avanzar para donde está el pichirilo. Ahorita aquí. La niña Esther. La niña Esther quiere ir a hacer ejercicio en la casa, pero ya con estas. Desde... ¿A qué hora empezamos a caminar, hija? ¿Qué hora eran cuando venimos aquí? ¿Qué hora eran cuando venimos aquí? ¿Qué hora eran cuando venimos aquí? Oh no. Como las 12. ¿Ya? O las 12. ¿Y son las 4 ahorita? Ya. Oye puta. Hemos caminado un resto. Y yo tenía que ir a subir. Allá por aquí a gradas, pero... Ya no. Mejor me voy por este lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya voy dando el gatazo. Aquí. Todavía me faltan. Estas gradas. Quiero ver cuántas son. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho grados. Pero ya no aguanto. Tres. Hemos llegado ahorita. Donde el Pocho Oroco. Pocho Oroco. Así es de que. Nos miramos en otro video. Oh my god. Oh my god. Jejejeje.